parte de la vida porque se pelea contra las enfermedades, es el salvoconducto más importante que tiene cualquier persona en el mundo, tratar de que los remedios que asisten a la vida tengan un precio justo. Hubo muchos intentos de controlar y por supuesto la Rioja no podía estar ausente de todo esto y por eso se lo pregunto a la señora de Ola de Apos, la contadora Claudia Ortiz para que me explique cómo está este proyecto, en qué se basa y cuál es el futuro que va a tener el precio de los medicamentos en la Rioja. Claudia, un gusto, buenas tardes, Jorge Ocampo te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Jorge para vos y para toda la audiencia. Bueno, mirá, a mí me gustaría hacerte una pequeña introducción en función de lo que estabas diciendo. Nosotros en Argentina había un cierto marco regulatorio que era el acuerdo del Estado Nacional con la industria farmacéutica que cada tanto se reunían y se ponían de acuerdo si se aumentaba o no. No obstante eso, muchas veces la industria por ahí no lo respetaba, de hecho, al no contar con un marco que tenga una formalidad como la ley. Fíjate que a partir de que asume el nuevo presidente, él tiene una ideología donde dice que todo lo debe ya solo era el mercado, pero en este caso, en el mercado que es la salud, que es un mercado totalmente imperfecto, es muy difícil. Entonces, vos tenés acá dos clases de medicamentos. Un medicamento que vos lo encontrás en una farmacia ambulatoria en la cual te llevas criado o te enfermas de cualquier enfermedad, vos vas con una receta y lo compras. Esos medicamentos han subido más del 300% y vos tuviste durante todo el año. Y vos tuviste una inflación del 211%. Y en el medicamento de alto costo, que son medicamentos que son, que van bajo protocolo, que no se encuentran en la farmacia porque eso se, eso tiene todo un régimen, digamos, diferente. Estamos hablando de medicación justamente que se denomina de alto costo. Estamos hablando de medicación millonaria. Entonces, que tiene que ver con las patologías del plan diabético, con cáncer, con enfermedades poco frecuentes. Bueno, estos medicamentos han subido. Mira, yo enseguida te voy a compartir el informe porque me parece importante que ustedes también lo tengan como medio de comunicación. Mira, yo te voy a hacer un análisis interanual. Nosotros en enero del 23 pagábamos 24 millones aproximadamente por, acá están incluidas cerca de 14.000 personas con distintas patologías, que no tienen nada que ver con lo ambulatorio. En enero del 2024 la factura es 1.900 millones, casi 2.000 millones de pesos. Y en diciembre del año pasado estábamos en 1.200 millones. Mira todo lo que subí, casi 800 millones. Te quiero mostrar un análisis, porque los chicos han hecho análisis de todos lados, porque esa es nuestra preocupación que no viene desde ahora. Por ejemplo, acá hay un medicamento, el Keytruda, que es un medicamento para cáncer de vejiga, cáncer de útero. Lo pagábamos nosotros a 579 millones. En enero vino ya la facturación de 6.200.000. Y tenemos acá más de 30 pacientes que utilizan esta medicación. Y ahora en febrero tuvimos el otro aumento. Entonces, la preocupación que tiene hoy la obra social es una preocupación que la tienen todas las obras sociales provinciales, las prepagas, todo tipo de obras sociales que brindamos cobertura, porque realmente hoy no podemos pagar, esa es la gran realidad. Hoy nos han insumido todo el recurso solamente en la medicación de alto costo. Y tiene mucho que ver también con la liberación de decirte, bueno, hace y tenés toda la vía. Ustedes saben que la industria farmacéutica históricamente ha manejado los precios como han querido, sin ningún tipo de referencia. Yo ahí te compartí, creo que a tu WhatsApp, un proyecto de ley que lo presenta un diputado y un ex ministro de salud de Tucumán. La ley está muy bien armada, donde es clarísimo, no puede subir por encima de la tasa de inflación. Por lo menos, debe decir, tenés una referencia. Considera que el medio es un bien social, con lo cual nosotros no podemos hacer interrupción. Mira, la semana pasada, a la anterior, nosotros cargábamos el pedido porque tenemos una modalidad que se llama compra por paciente. Entonces, cargamos los pedidos, nos traen la receta el paciente, cargamos el pedido y no nos contestaban de la industria cuándo lo van a traer. Siempre por lo que hay en el bosque, carga el pedido y te dice, bueno, tal fecha, tal horario, llega el medicamento. Hoy no nos estaban diciendo nada, estaban especulando, tuvimos que pasar por legales una notificación, porque todos están especulando, ¿entendés? Entonces, para nosotros es muy complicado esta situación, o bueno, hoy se logró liberar todo lo que es medicamento del mes de abril, pero la gran preocupación es que en medida que sigan aumentando, no vamos a poder cubrir. Imagínate el salto cuantitativo que tuvieron estos medicamentos. El que yo te estoy hablando aumentó el 971%. Ahora, Claudia, ¿en qué medida la liberación de la importación puede favorecer la disminución del costo ante la escasez de ciertas drogas que por ahí son las que manejan este tipo de medicamentos caros? Es imposible, a veces, de comprarlo si no es a través de una mutual, a través de un servicio como el que tiene APOS. Bueno, mira, te comento algo. Obviamente que la industria farmacéutica está muy preocupada, porque yo creo que el gobierno nacional en algún punto va a tener que salir a resolver esta situación. Ya hay amparos. No sé si vos la escuchaste el otro día a la actriz María Valenzuela. Sí, por la hija. Claro, la hija no está recibiendo el medicamento. Y vos no te imaginás la cantidad de personas que no están recibiendo la medicación. Estoy hablando a nivel país, porque además el banco de drogas que tenía algunas drogas que mandaban para los no mutualizados, no se la están mandando. Mira, si llega a entrar la importación, la verdad que qué nos va a pasar a nosotros. Y nosotros, como obra social, voy a ir a comprar donde es más barato, donde me hagan mejor negociación. Porque este medicamento, te pongo un ejemplo. Hoy una leucemia. A la obra social le sale 13 millones de pesos una leucemia, pero el valor de ese medicamento por PEP, por precio de venta al público, está cerca de 21 billones de pesos. Porque nosotros tenemos una negociación, negociamos con las droguerías, con los laboratorios. Que si no estuviera esta negociación, sería totalmente impagable todo. Entonces, yo creo que alguien le tiene que poner un parate a la industria, una buena vez por todo. Y la ley, ¿qué va a proteger? Un máximo, un alto costo va a proteger la obligación de proveer, pero en ningún momento va a instar a que baje el precio. Será un precio justo. No, 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 no. La ley, justamente, mira, hoy te están aumentando, como yo te decía, mira, todo el año pasado un medicamento lo han aumentado el 971%. Vos tuviste una inflación del 211%. Tendrías que haber aumentado este medicamento en un 211% y no en un 971%. ¿Qué dice la ley? ¿Qué va a regular la ley? Que vos los medicamentos no los vas a poder subir por encima del índice de la inflación. Si la inflación es menor, vas a tener que subir solamente lo que... Hasta en el techo de la inflación. Exactamente. Y nosotros, de esta manera, vamos a tener mayor previsibilidad. Vos imaginate hoy y después de lo que, cuando asume el presidente, desde diciembre que asumen adelante, han subido más los medicamentos todavía. Es decir, y ahí te muestro la boleta, mira, nosotros teníamos una factura por alto costo en diciembre de 1.200 millones y en enero se fue a 2.000 millones y en febrero viene 3.000 millones de pesos. Si nosotros no ponemos ya un parate a esta situación y alguien que los regule, porque estamos hablando de un mercado totalmente imperfecto, donde ellos son los que determinan y fijan los precios... Ellos son los laboratorios, ¿verdad? Sí, los laboratorios. Los representa la industria. ¿Qué nos pasa, doctor, con un tema de una cuestión competitiva, con un mercado que también, entre comillas, hay que regularlo? Porque, ¿qué nos ha pasado? Usted va al supermercado y va y compra cualquier cosa o compara los precios. Y han subido por encima de la inflación. Con lo cual, hay mucha especulación. Por eso, a ver, cuando hablamos de liberar precios y que cada uno haga lo que quiera, se presenta en esta situación. Pero ahora, a la larga, Claudita, vos como contadora, a la larga, esa lucha de oferta y demanda termina, creo que, venciendo la demanda porque, si la oferta no es buena, no lo van a vender. Ahora, no es lo mismo, pronto, encontrar dos clases de harina distintas y voy a buscar, aunque sea de menor calidad, pero el precio que hoy tengo que pelearlo porque estamos en una situación compleja. Pero el remedio es distinto. El remedio tengo que consumir y ponerme lo que me dice el médico, que es el que sabe. Por eso la regulación creo que es importante y es buena. No, no, bueno, pero totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero te voy a agregar algo. A ver, Justa, vos estás diciendo algo que es muy importante. En el mercado de la salud, siempre, jamás se tuvo que haber derogado el marco regulatorio. No existía algo preciso, pero tendremos que tener un marco regulatorio. Pero ¿qué te pasa a vos en un mercado competitivo? Es verdad que a la larga la va a terminar regular la misma, lo que demandan ese producto, ponerle la carne. Hoy mucha gente no te consume la carne, que va a hacer el oferente, la va a tener que bajar. Pero hoy ya puso un precio demasiado alto. Vos fijate cuánto han subido los productos en todo este año. Ya te han dejado la brecha muy alta. Eso es lo peligroso de no tener por ahí marcos regulatorios. Cuando vos hablas de un mercado totalmente competitivo, donde hay varios oferentes que ofrecen lo mismo, es más fácil. Pero vos te vas a encontrar con productos que son monopólicos o que son oligopólicos. ¿Qué son estos los médicos? No, no, estoy hablando, por ejemplo, de un producto, qué sé yo, una leche, una determinada marca de leche. Entonces, obviamente que necesitamos tener un marco. Decir, bueno, está bien, vos yo te libero el precio. Pero no subas, ponele una referencia. No es que les de ir a manejar el negocio. Pero decís, bueno, mira, no lo subas por encima de la tasa de inflación. Yo te invito a que vos preguntes cuánto valía un dentrífico en enero del 2023. No, es lo que vale ahora. Ocho lucas. No, no, bueno, ¿cuánto valía antes? Mil pesos, 500 pesos. O sea, ahí te das cuenta cómo han subido los precios. Bueno, por eso te digo, Claudia, creo que el juego de la oferta y la demanda en el medicamento está en juego la vida. En la comida está en juego a lo mejor el mayor o el mejor sabor de un producto, haciendo una comparación media estúpida y media tonta. El sabor, y bueno, le tendré que poner más sal para que tenga más sabor el costo por el que pagué la carne. En cambio acá, si no compro el medicamento que me dice el que sabe que es médico, me muero. Entonces, creo que la regulación en este sentido sí es válido y sí hay que controlarlo porque no todo el afiliado, en el caso tuyo, de la cantidad de gente de APO que tiene, por ahí con todos los beneficios que tiene, no lo pueden comprar los medicamentos. No, 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 es que va a terminar siendo imposible. Vuelvo a agregarte algo. El mercado de salud es un mercado imperfecto. En las prótesis es imperfecto. ¿Por qué? Porque no somos nosotros que... Ojo, también están los negociados también ahí atrás, que a veces uno... No, no, es que justamente, y yo te voy a decir algo, la industria es un negocio, es un flor de negocio, porque la verdad que ha aumentado por encima de cualquier referencia. Entonces, acá está de por medio la vida de la gente. Imagínate nosotros, que estamos frente a las obras sociales, hubo una reunión ayer de intendentes radicales con Quicilló, pidiéndole el apoyo para que salga esta ley, que ya está en la Cámara de Diputados, por eso también estuvimos con la diputada nacional, Gabriela Pedrales, porque está armando una movida a nivel nacional, porque es grave la situación. En otras provincias, por ejemplo, Yoma, no está pudiendo entregar la medicación. Yo por eso digo, más allá de todo el tema político, de las visiones, nosotros hoy tenemos que dar gracias a Dios que en nuestra provincia estamos garantizando la medicación, porque el gobierno nos está dando una mano, pero hasta ahí no más, porque la verdad que el gobierno también está pasando mal con que no le ingresan los recursos. Pero vos imagínate, tenemos laboratorios que han hecho una discontinua de medicamentos, por ejemplo, las insulinas, la no borax, la victosa, que no sabemos cuándo va a venir, no hay reemplazo para alguna medicación. O sea, así estamos, es muy complicada la situación y tratando de cumplir para que la gente pueda hacer su tratamiento terapéutico. O sea, estamos hablando de la vida de las personas, mucho más, imagínate, vos tenés un cáncer, recién comenzaste, tenés una etapa 1, un grado 1. Si yo no te doy la medicación, lo más probable es que vos te vas a una enfermedad directamente terminal. Entonces, creo que hay que tomar las riendas de caso, hay que tratar de que esa ley se pueda aprobar y tener el acompañamiento de todos los diputados y también de los diputados provinciales que por lo menos se expresen, porque hay una situación acá que tiene que ver con el riesgo de vida de las personas. Sí, por supuesto. Acá está en juego la vida, en el otro está en juego si voy a aumentar 2 kilos en el mes y cómo malo, cómo bien. Sí, 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 es así. Creo que por ese lado tiene la diferencia. Ahora, es bueno el control y fundamentalmente la proveer de todo esto. ¿Por qué? Y porque si no me provee el remedio y me tengo que morir y no me queda otra opción, no me queda otra opción. Considero que esto va a ser un tema interesante que se nacionalice y que se tenga conciencia, Claudia, conciencia de que estoy peleando por la vida, no por aumentar un kilo o mejorar mi calidad de vida. Sí, 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 totalmente. Y como te vuelvo a decir, estamos muy preocupados porque queremos garantizar, es más, tuvimos que trabajar con abogados ayer para notificar a los laboratorios porque no nos decían cuándo se va a entregar la medicación. Entonces, imagínate la responsabilidad que tengo en mi espalda en estos momentos en donde está todo muy complejo, muy complicado, porque sí, todo el mundo dice bajo el dólar, bajo, pero no han dejado de bajar los productos que tienen que ver con el sistema de la salud y que ponen jaque a todo el sistema. Porque aquel que tiene una internación necesita medicación prehospitalaria, necesita medicación catastrófica, en este otro tipo de medicamentos. Entonces, creo que nosotros tenemos que luchar. Está todo el sector muy mal, te digo. Hay un ítem, Claudia, que ha tenido muchos comentarios, muchas disidencias, y es el tema de las prótesis. ¿Está solucionado ese tema o también cae dentro de esta misma inquietud que es el tema de los medicamentos a los laboratorios? ¿Y las prótesis también están en el mismo lugar? No, no, no. A ver, las prótesis, te voy a decir algo. Primero que nosotros estamos encarándolo con una gestión propia, estamos tratando de buscar auditores externos, porque en una prótesis vos tenés que tener un auditor para ver si este elemento corresponde colocar o no. Pero más allá de eso, o sea, no es que no lo hacen desde la obra social, se hace ese trabajo, pero se está garantizando todo. Igual, vuelvo a caer en lo mismo, todo lo que tiene que ver con la salud son todos precios que no los podemos fijar nosotros, no los fija la obra social. Nosotros podemos decir, mirá, no me cobres tan caro, negociar algunas cuestiones, pero por decirte, un proveedor de prótesis, no sé, de rodillo, tiene sus representantes, las empresas tienen sus representantes en la zona. Nosotros lo que hicimos ahora es abrir el juego para todos los proveedores como para decir, luchamos por una compulsa y el que mejor nos haga precio, comprársela. ¿Está garantizado? Sí, está garantizado, porque imagínate, las urgencias las tenés que resolver. Sí, por supuesto. Las tenés que resolver. Si no, imagínate, también se muere una persona, va, tenés que poner un marcapaso, tenés una cirugía de corazón y necesitas ya, lo estén y lo que sea, son urgencias que hoy ya está cumpliendo la obra social. Vuelvo a decir, estamos en una situación no crítica, sino recrítica, porque la verdad que se nos ha ido. Nunca, nunca me ha pasado. Yo, mira, hace cuatro años que estoy en la obra social y siempre tuvimos, a ver, las obras sociales nunca van a tener un superávit, eso en ningún lado, porque brindamos cobertura, depende de la tasa de uso, depende de un montón de variables. Pero mal que mal, digamos, el déficit que teníamos era totalmente controlable. Hoy imagínate que la facturación del mes de enero de la obra social está en 5.600 millones de pesos. Estamos hablando de los hospitales de Córdoba, Buenos Aires, los de reciprocidad, porque hay gente que está viviendo en otras provincias y que le prestan las obras sociales, le prestan cobertura, no se tienen que pagar esas boletas. Cuando veníamos con un gasto de 1.800, casi 2.000 millones de pesos, ya está a las claras, cómo vienen aumentando absolutamente todo. Ni hablar del medicamento. Mira, no te voy a rellenar de mensaje porque estaríamos hasta las 10 y media, 11 de la noche. Hola amigo, yo tengo una hija y me descuentan, me descuentan, el adherente hace como un año, ¿no? Es que, ¿qué descuentan el adherente? Hace como un año que me descuentan y no le activan los beneficios, no le activan apos, nos tiran a las vueltas. Escríbanme claro, chicos, porque si no yo leo como describen y después soy yo el que quedo como la mona, por favor. Me dice otro, me gustaría cambiar de obra social por el estatuto que tienen otras provincias. Y la última que te leo, porque si no, hola doctor Ocampo, pregúntale a la contadora Claudia Ortiz, ¿por qué descuentan, mira, preguntan, ¿por qué descuentan 14 meses la obra social a los empleados públicos? ¿Cómo descontan 14 meses? No entiendo. No, ya te explico, mira, dos cosas. A ver. Primero, no, la primera pregunta que me hiciste, la verdad que tiene que ser un poquito más claro. Claro. Este, mira, el titular está obligado a estar en la obra social, él está hablando del hijo, el hijo él no está obligado a tenerlo en la obra social y es muy raro. ¿Y vos tenés que adherirlo? Vos como papá tenés que adherirlo. Claro, vos vos lo tenés que adherir. Muchas veces hay carencia, porque hay muchas familias que lo adhieren hoy a su hijo y ya quieren tener la obra social y por ahí te cobran tres meses, y esto es en todos lados, todas las obras sociales recién te dan de alto. Pero él no está obligado a incorporar a su grupo familiar. No te obliga la ley. Vos lo incorporás porque querés. Sí, sí. Tu cónsula y tus hijos, o sea, no están obligados, porque él está hablando de su hija. O sea, que tranquilamente la puede sacar y darle otra obra social, porque eso no hay ningún problema. Ahí se va a encontrar con los valores que realmente debe pagar en otra obra social. Segunda pregunta. Sí. Es un tema que lo vivimos hablando una y mil veces. Los aportes están vinculados al salario. El aguinaldo es un salario en dos partes, no es que se descuente en doce partes, en doce veces. Lo mismo se saca. Hay dos aportes que son obligatorios por ley, que es los aportes a la caja jubilatoria y el de la obra social. Y aún pagando y descondándole a inclusive el aguinaldo, ni siquiera alcanzan a cubrir una prestación médica. Yo te tiro un dato. En diciembre, la recaudación de los aportes de los titulares, más el grupo familiar, más el coseguro, eran 493 millones de pesos, por ahí, 489 por ahí. Y tenés 150.000 afiliados. Vos dividís los 483 millones en 150.000 afiliados. Te va a dar un per cápita, un promedio de aporte de 3.200. Y va a saltarte uno y va a decir, no, pero yo pago 5.000 y 6.000. Y suman el grupo familiar que paga. Yo estoy hablando de un promedio. Entonces, ¿se obtiene una obra social así? O preguntan una paga. Hay médicos que me fueron a hablar a mí, porque había un médico que con su esposa y sus cuatro hijos estaban pagando 500 y pico de miles de pesos. Estoy hablando el año pasado y me pedían a gritos entrar en el APOS. O sea, por ahí no dimensionamos, pero cuando la necesitamos la obra social, la obra social, vos te hace una quebradura de fractura, estamos hablando de millones, no estamos hablando de 100.000 pesos. Y hay una parte que la tiene que cubrir el afiliado en una internación, porque te cubrimos el 90%, el otro 10% lo tendrías que incluir vos. Y muchas veces no tenés forma, entonces descontamos en Conseguro. O sea, yo creo que hay temas que hay que discutirlos, hay que conversarlos muchísimo con la gente, porque yo creo que hay un concepto muy equivocado. De hecho, hoy estamos en esta situación porque siempre el aporte de las obras sociales provinciales son demasiado bajos para las prestaciones que brindamos y para lo caro que es. Imagínate, si el señor tendría la UCM, a la obra social hoy le está pagando una medicación de 13 millones, sin contar las internaciones, sin contar la colocación, sin contar las otras prestaciones que le ocupa la obra social. Una pregunta que esta me la hicieron siempre y nunca tuve la oportunidad de preguntártelo, contadora. Pregunte a la contadora de los pensionados ¿cómo a mí? En mi caso, ¿por qué me descuentan de un fallecido? Me dice acá. Les pido, por favor, que lo escriban clarito para preguntar bien. Si no, pregunto como la mona yo también. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Por qué descuentan de la pensión de mi papá fallecido? Ahí está aclarado. No, bueno, perfecto. Mira, te comento. Ahí hay un tema que es importantísimo aclararlo. Bueno, vos vas, te internas hoy, suponte. Hoy te cuesta una terapia trescientos y pico de pesos. Trescientos treinta mil pesos, ponés. Sí. El noventa por ciento de esa internación te la cubre la obra social. El otro diez por ciento lo tendrías en otras obras sociales, en otras obras sociales provinciales. Vos tenés que ir y constituir. Muchas veces sacan préstamos a la gente. ¿Qué hacemos nosotros? Obra social. El noventa por la rioja se descuenta en cómodas cuotas de tres mil pesos. Muchas veces las personas fallecen, por eso tienen garantes. Muchas veces las personas fallecen y se les sigue descontando a la persona. ¿Qué estamos haciendo ahora con el nuevo validador? En tu credencial digital te va a llegar tu cuenta corriente y de quien vos fuiste garante. Y ahí se va a ir sacando. Imagínate, ponele que tuvimos un caso el otro día. Ponele, tuvimos un caso y lo mandamos a Córdoba. Era una persona que tenía un endocarditis, lo habían operado, bla, 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 bla. Cuarenta millones la factura de esa persona. Esa persona fallece y el garante es el familiar, el padre. Entonces el padre se le va a descontar de esos cuarenta millones, a veces te lo hago rápidamente, el diez por ciento durante no sé cuántas cuotas. Si vos vas a hablar de una prótesis, por ejemplo, en un accidente de tránsito, en las obras sociales ninguna obra social la cubre. Pero nosotros, no es que te lo cubrimos, te lo descontamos, va al cien por cien de cargo tuyo, pero te lo descuentan en cómodas cuotas y otras obras sociales que directamente no te lo cubren y tenés que ir al sector público. O ponele que te lo cubre la obra social. Una prótesis nacional te la cubren al sesenta por ciento, el otro cuarenta lo tenés que cubrir vos. Y en una importada, perdón, en una nacional un ochenta y un veinte. Tiene una importada, un sesenta y un cuarenta es lo que te corresponde. Por eso, al no terminar de pagar nunca, porque ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Vamos al ejemplo de los cuarenta millones. ¿El diez por ciento cuánto es? Cuatro millones de pesos. ¿Cómo le descuento yo a un recibo de sueldo los cuatro millones si yo no busco una cuota de tres mil pesos? Si ellos dividieron cuatro millones en tres mil pesos, no nos van a terminar de pagar más. De hecho, hay gente que se muere y nunca ha recuperado la obra social. La inversión y la cobertura. Bueno, en principio, Claudia, creo que lo de la ley tiene que ver con un seguro de que el medicamento llegue, esté presente y fundamentalmente que no tenga el mismo tratamiento económico que tiene cualquier otro elemento, porque acá estamos jugando con la vida. Si jugamos con la vida, estamos al horno, porque no sé si vamos a cubrir alguna vez parte de esa necesidad. Ojalá que llegue a haber un puerto y fundamentalmente que tenga para todos el mismo riesgo y que tenga la misma solución, porque estamos todos en la misma y contra la vida y tenemos que optar por la vida, Claudita. Es así. Te agradezco tu tiempo y siempre contestar cuando consultamos y todo lo demás. No, te agradezco a vos y a toda tu audiencia. Que tengan muy buenas tardes. Un abrazo, gracias. La contadora Claudia Ortiz, la representante legal de Apos. Nunca vamos a...